Me da mucho gusto estar aquí en Palenque, acompañado de Miguel Ángel Revilla, de Silvio. Estamos en las vísperas de la toma de posición y vine aquí a Palenque a cargarme de energía. Porque aquí, además de la política, la economía, las matemáticas, la astronomía, también se fomentó mucho lo espiritual. Esto es algo espléndido, bellísimo. Entonces estoy aquí con mis amigos Silvio Rodríguez, con Miguel Ángel Revilla y como ya estuvimos en el templo de las inscripciones, estamos ahora aquí en el palacio viendo esto.